Amigas, amigos de toda la reina, para mí es un honor abrir este pregón de la cita salicino 2015. Gracias, señor Ejército, gracias, querido Ejército, por haber pensado en mí para el pregón de este año. Gracias, señor Ejército, hasta que hoy, la propuesta de la calle, yo era un hombre nervioso, hoy me he convertido en un hombre, pero muy nervioso. En los lujos, no la sigamos, y aquí estoy para pregonar, con toda la humildad del mundo, en el honor de este pregón, quiero compartirlo con los que me han permitido que mi hija haya sido feliz. En cada vera, mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mi familia, y los que están, y mis amigos. Quiero compartirlo también con la Junta Directiva de la Armada, de San Isidro. Un grupo de hombres y mujeres que llevan cada vera en el corazón. Como Fernando de Espina, como José Maritali, como Marcelo de Paco, como José Chiqui. Ellos son una parte de la hermandad, de casi mil calaveranos, que tenemos esta hermandad. Todos ellos se dedican, años tras años, preparadas a celebraciones de nuestro patrón. Tan queridos, tan unidos, los hombres y las mujeres de esta tierra. Lo hacen sin buscar la pausa, sin buscar recompensa. Y tanto ahora en el día, lo hacen porque quieren, y porque quieren hacer lo que quieren. San Isidro de la Fiesta del Campo, el Campo de Palabra de la Reina. Esta fiesta tiene 800 años de antigüedad. La humanidad tiene bastante menos. Pero estamos planeando añadir 800 años. Los 25 años de esta Junta Directiva, es posible que ninguno de nosotros lo veamos. El Campo, hay que perder las taratas. La reina avanza mucho. La hermandad San Isidro hace los topos, como son las comidas de la madera. Hacemos los muchos que mantenemos los caminos, organizamos el desfile de las carrozas. Cuando hacemos los topos, somos modestos. Cuando hacemos los muchos, seguimos siendo modestos. Todo lo que estamos aquí, hacemos lo nuestro para que tal vez esta ciudad sea mejor. Quiero agradecer también hoy a las autoridades, a los medios de comunicación, a los amigos, que nos hagan día tras día muchas cosas que hacemos y hacemos gracias a la ayuda que nos presta a instituciones como el Ayuntamiento de Calavera Reina. Siempre ha estado cerca de nosotros y cuando lo hacemos, cuando lo hemos necesitado, o bien sea para mejorar la vida, o bien el patrón, como mi trabajo en los caminos rurales. Quiero también sentirme orgulloso de las dedicaciones que recibimos en nuestros desfiles de las carrozas. Sabemos que el pueblo de Calavera se vuelve con los desfiles, en honor de nuestros patrones, y reconocemos y reconoce el modesto trabajo que hacemos. Gracias por ese esfuerzo que nos dejáis cada año. Desde aquí, arriba, puedo ver las pelias, puedo recordar a las pelias, que digo, unas pelias que han cambiado mucho, como han cambiado mucho la verdad, les ha decidido. Una pelia que sigue cambiando, que vamos cambiando todos. Siempre para mejor. Una pelia que sirve para encontrarnos con nuestros amigos y disfrutar con ellos. Os pido que os desvirtáis y vendéis con la salud de nuestra Calavera. Sobre todo, os pido que cuando veáis pasar nuestros socios en el desfile de Dx y el Macho, os sintéis orgullosos de nosotros. Y podréis decir, guía, por ahí van unos calaveros que llevan calavera en el corazón. Y me despido, igual que estamos, dando de nuevo las gracias. ¡Viva este vecino! ¡Viva la Calavera! ¡Viva! ¡Gracias a todos!